¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Su amigo es UQM Pues hoy, bueno, mi gigantier hace tres días que vi en Mercado Libre Aquí está la caja, ya pasa a retirar Pues unos auxiliares Unos auxiliares, esperemos que haya llegado bien Bueno, unos otros auxiliares También, ¿cómo nos ayudan? ¿Qué onda? Esos son los auxiliares ¿Ya lo vieron? Trollet legs, dicen Entonces, aquí no Ay, ya me había espaldado Pensé que nomás venía Pensé que nomás venía uno, pero Ya me di cuenta que vienen dos Mis padres, esto me lo mandaron desde Mercado Libre Me costaron 612 pesos por el pago de Oxxo Aquí están, aquí están esos tornillos Y estos Estos también Entonces, pues en sí, en sí, sería todo Puros papeles Esta cajita, pues lo vamos a dejar ahí Nos vamos a llevar esto En Mercado Libre Pensé que no iba a llegar bien mi producto Por eso es que me paran Miren, incluso estaba lloviendo Para mi Razer 200 Velocity Los compré en azules Ahora lo que queda es irlos a calar Sería todo, amigos A rato, checamos